Música 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 Hola, queridos santos, bienvenidos a la continuación del capítulo anterior de... Música De... Alan Wick Que iba a decir... Oh, puta, me mataron Empiezo el capítulo y me matan Música 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 Empiezo el capítulo y me matan, buena la cuestión Ya, vámonos Sigamos caminando Música Y parece que había alguien más, ¿o no? Sí, había alguien más Ahí está, ¿lo vieron? Música 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 sigamos caminando entre los escombros la me va a embarrar cualquier fuego este bronco se estuvo cayendo literalmente uy que onda que hay como aunque sus cosas me lo he hecho ok creo que no nos va a aparecer nadie mas por aqui este lugar parece como un lugar donde rodrigo cerró de los millones de dólares parece como una caja de fuego si porra un poco mas fuerte oh oh aparece asomate asomate ya y te voy a asomar o no maldito desgraciado ahi esta ahi te vi toma oh el mio headshot voy a recargar el arma muchas balas 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 que me trataron de matar podría haber tenido una idea ah bueno tengo que apretar la E ah ah ok sigamos con mi super traje ah por donde camino exploto ahi 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 Oh, no vea que debo pasar por aquí. Que sarcástico este otro. Ok, esto, como se ve mal, yo voy a estar caminando por aquí y se va a caer el puente. Estoy seguro, ven. ¿Una sola bomba causó eso? No creo. Conspiración, conspiración. El abuelito. Oh, que he hecho esos huesos. ¿Por qué? ¿Por qué Rodrigo Bronco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viste a matar Rodrigo Bronco? Viste a matar a ti. Porque de lo que hiciste con nosotros. Viste a muchos de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ella? La Comando Sombra, agarró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obrigado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este lugar me iba a matar, también. Ahora puedo ver. Decidí que iba a morir sobriera. No a morir. No a morir. Al menos entonces, los que me mataron. Era hora de recuperar la control de los que estaba en contra. Y si no los dejara, por lo menos mi crisis de mi medioambiente confundiría. Así que ellos hicieron algo estúpido. Era la única esperanza que yo tenía. Sabía que no me pensaba bien. He estado bebiendo y bebiendo painkilleros por años. He tenido un híbrido como un francés, y un híbrido como un híbrido como un híbrido. He, he, he. Despidiéndose de su... Clásico peinado. Bueno... No fue perfecto. En realidad, no fue mucho bueno. Lo que tenía que hacer. a menos que yo estaba en el que estábido. en la dirección. Oh, bueno. No, no. Womp, womp, womp. Pum! Y, no, no. Adiós, sonidos. ¿Qué es Victor? ¿Quién es Victor? ¿No es Max? ¿En Max? ¿Estás vivo? Claro que estoy vivo. No sabíamos esto. Estamos perdidos, Max. Nuestro hermano era todo para nosotros. Entiendo, escucha. Me desculpe por tu perdida. Los dos. Rodrigo era un buen hombre. Me falté. Pero me trajo. ¿Qué pasó, Max? No lo sé. Algunos chicos de la cruz de Prado vinieron a la construcción. Así que, mientras yo y el guard de seguridad estaban con ellos, un asesino debe haber venido y ejecutado a tu hermano. Al menos eso es lo que creo que sucedió. No. Tú mataste, Pohai. Tú mataste mi hermano. ¿Qué estás hablando? Entiendo que estás confiado. Pero, por favor, ¿por qué me haría eso? Para obtener su dinero. Para obtener su dinero. ¿Cómo obtener su dinero, Marcelo? Por favor, pensé. Yo he trabajado por tu familia. Yo he salvado tu vida dos veces. O más. Ahora voy a obtener Fabiana. ¿Dónde está? ¿Dónde está Fabiana? Ella está en un lugar llamado Nova Esperanza. ¿Cómo sabes a esto, Max? Uno de los crotteros me dijo antes de morir. Por favor, traiga a nuestra hermana y su madre. Nosotros, Max. La familia está siendo separada. Ok. Capítulo 7. Hangar. Rrrr. So, por favor. El amor. No hay unos 10 minutos. Lo que siempre está a hacer. Lo que tengas. Se es una vez en saída. Lo que a la gente intenta ignorar. El miedo que intenta ignorar. Escolar la memoria. No hay un trochę de tiempo. Y los coqueteles. Hálicentos. Y las charlas. Y las charlas. Y las charlas. Un día de los chocos. La primera vez en años. Y sabía que estaba haciendo un salto ira directo a la madre Natureza. las favelas bienvenidos a las favelas donde todo sucede todo pero literalmente todo no so i decided to head straight for the street party that seemed to be raging either that or some other fool had gotten there before me and now is being ritual y sacrifice i've had better ideas but that i've also had worse ones like accepting this job in the first place it's a good music you lost kid you need help i'm sorry you've seen this girl i know lots of girls sexy come on come on Espera un minuto, ¿está allá? ¡Ah, eso! Que pollo Ok Esto Ha sido todo Por ahora Seguiremos al cabro chico en el próximo episodio, ¿sí? Nos vemos en el Próximo episodio de Alan Wayne Hoy estoy pegado con Alan Wayne, en el próximo episodio De Max Payne, así es Así que lo dejaremos hasta acá Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós